Ya tenemos en la línea al licenciado Mauricio Tave Echarte, el expresidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal y comentábamos al principio con respecto a los chapulines, a los que brincan de un partido a otro o aquellos partidos que han sido divididos, fraccionados, pulverizados para que el peso del voto prista sea el que impere en estas próximas elecciones. Licenciado Mauricio Tave Echarte, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Oye, preguntando, ayer anunciamos que el diputado Sotomayor, Jorge Sotomayor, había renunciado al Partido Acción Nacional. Él nos refería, aquí en estos micrófonos, cuáles fueron las circunstancias por las que renuncia y por las que se ve obligado, según él, a salir del partido. Tú mandaste ayer una carta donde en redes sociales dices en pocas palabras que es falso lo que dice el diputado Sotomayor. ¿Nos podrías aclarar el tema? Sí, muy sencillo. Dice que se le cerraron las puertas y en 54 ocasiones se le convocó a las reuniones del sistema PAN que tenemos con los diputados federales y en diferentes grupos de trabajo y solamente asistió a 13. ¿A 13? A 13. 13. 13 de 54. En dos años. Dice que se le cerraron las puertas para sus aspiraciones y que el PAN ya tiene muchos problemas y nunca se solicitó su registro para ser candidato. O sea, él no solicitó la posibilidad de registrarse. Exactamente, exacto. Y no dice, no, no, para nada, no solicitó eso. Y no dice la verdad. ¿En qué sentido? Él está preocupado por los valores de Gómez Morín y del PAN que se han perdido, pero no está diciendo la verdad que se va a ir de candidato del PRI. Que él se va de candidato del PRI, por lo que sabemos, porque se le ha visto en reuniones ya en el PRI, y pues está respondiendo a simplemente un proceso de adquisición y para que lo adquieran en el PRI tenía que salirse pateando la puerta. Está muy simple. Aquí, como dicen, ya estamos cansados de los chapulines, pues también estamos cansados de los camallones, porque quien no se atreve a hablar con la verdad sobre sus intenciones y sus aspiraciones, mucho menos le puede hablar con la verdad a la ciudadanía, pues de lo que va a hacer y de su trabajo. Mauricio Tabe, Charte, preocupa, ¿no?, el que los miembros destacados del Partido Acción Nacional tengan ese tipo de actitudes, ¿no? No, no era un miembro destacado del PAN. Bueno, miembros del partido que se han comprometido con los principios y la ética del Partido Acción Nacional, donde de alguna manera los valores son fundamentales, salen con ese tipo de cosas, ¿no? Déjame comentarte algo, Eduardo, que no se la creen. Una persona que es diputado tiene la representación popular, pero para ganarse el calificativo de miembro destacado se necesita mucho trabajo. Que no se confunda, a veces algunos se creen y se suben al ladrillo pensando que por ser diputados ya se vuelven personajes del partido. Personajes del partido Gómez Morín, Efraín González Luna, Adolfo Crisley Vivarrola, con una gran trayectoria, el propio Carlos Castillo Peraza. Muchos más que han hecho, de verdad, una larga lucha, con claridad de pensamiento y con muchas ideas. Pero ser un diputado efímero, eso no es ser un personaje. Te lo digo así, honesta y francamente. Y llanamente, de manera directa. Así es, como dicen por ahí, el cargo nada más dura tres años y algunos la vergüenza toda la vida. Sí, así se comentaba. Ahora, yo lo que me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Porque cuando vienen las crisis en las familias es cuando hay más unión, cuando están más fuertes, se apoyan unos a otros, que si hay alguna situación que no sea prudente, buena, bueno, pues liman las perezas y hacen una sola para que haya fuerza. Nosotros estamos enfrentando nuestro proceso interno, mucho mejor organizados, mucho mejor preparados, en un ambiente de unidad, de cordialidad y de mucho trabajo político, pensando no en el bien de un grupo, en el bien solamente del partido, sino en el bien de la ciudad. Y te voy a decir cómo lo puedo probar. Estamos a una semana del proceso electoral y solamente hemos tenido una sola impugnación en el proceso interno. En otros años, el partido ya para estas fechas ya tenía un cúmulo y una fila de impugnaciones y de quejas en los medios. Prácticamente todo el proceso interno se ha llevado con mucho cuidado, con mucha transparencia. Hemos cuestionado los puntos que ponían en duda el proceso sobre el padrón de militantes, pero en el resto del tema, el proceso se ha llevado con mucha tranquilidad, con mucho ánimo, mucha gente muy apasionada en sus proyectos, pero no ha habido ni brotes de violencia, ni tampoco de agresión, ni de quejas en los medios. Entonces, que no se pretenda por el capricho de una persona que se va a otro partido político, generar la percepción de que el padrón en el Distrito Federal presenta una crisis o un problema. Bueno, te voy a decir que yo tengo la percepción de que el proceso interno del PAN siempre ha sido dentro de la libertad, el debate y la pasión, siempre. Y ordenado, ¿eh? Sí, ordenado. Pero veo, por ejemplo, a Cordero o a Lozano que salen y despotrican del presidente del partido y dice que todas las posiciones las han agarrado para un solo grupo y que no han permitido la participación y el juego de todos los demás. ¿Qué opinión te merece esto? Yo tengo el interés y el anhelo de que las puedan resolver pronto, pero esas son diferencias personales y en ningún momento refleja el ánimo de la mayoría de los militantes del PAN y de los impactantes del PAN. Por eso digo que son diferencias personales. Ni siquiera reflejan división dentro del partido ni que esté fracturado. La militancia le tienen sin cuidado muchos de esos comentarios en términos de... No nos gustan esos comentarios, pero nos tienen sin cuidado esas diferencias entre los personajes. Todo esto que está sucediendo, ¿tú sientes que a final de cuentas el partido va a salir fortalecido o, como dicen las encuestas, va para abajo? No, te voy a decir. La última encuesta que yo tengo, que saqué con Ulis Beltrán, refleja claramente un crecimiento del PAN, un desplome del PRD en la ciudad. El PRD pierde un punto porcentual al mes desde que fue la elección y también un estancamiento del PRI. El PAN está consolidado ahorita. En la última encuesta que yo tengo, como segunda fuerza en la ciudad, como una segunda fuerza creciente, porque nosotros no traemos entre la cola ni ayotzinapa, ni crisis financiera, ni crisis económica, ni tampoco reformas fiscales, ni aumentos de tarifas del metro, ni aumentos de tarifas de microbus, ni dobles no circulas, ni tampoco es responsabilidad del PAN que el delegado de Iztapalapa esté enfrentando un caso de corrupción y así muchas cosas más y problemas que pasan en la ciudad y en el país no son responsabilidad del PAN y la gente se da cuenta. Pues ahí está los comentarios, la información. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y estas aclaraciones. Te invito a que nos acompañes en esta mesa de trabajo como has hecho en otras ocasiones para que podamos platicar sobre los temas que traen ustedes como partido. ¿Te parece bien? Te agradezco mucho, Eduardo, y que tengas muy buena tarde. A ti te lo aprecio infinitamente. Es el licenciado Mauricio Otave Echarte, presidente del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Y ahí está la información.